¿Usted cree que la uni tiene el examen de admisión más difícil? Bueno, está revisando, no es tan difícil, digamos. ¿Sí es accesible con estudio? Claro, para todos, para todos. Sí, es difícil. Encima que son tres. Imagínate, una atención única, no tan solo por lo que es complicado, sino la atención que tienen de tres exámenes a hacer. Y ahora venía más difícil, me dicen, que la vez anterior, ¿no? Bueno, depende de cómo se prepara el estudiante. Por mí es la primera vez que mi hija está postulando. Todo se puede, preparándola y ayudándola a preparar, porque de qué vale que uno le exige cuando uno no está ahí para apoyar, o hay que apoyarle para que, probablemente, y tiene que seguir, si no es en uno, en otro, y tiene que lograr su objetivo, pues creo que ellos, tiene que seguir para adelante nada más. Sí, según mi hermano, él me ha dicho que, bueno, según lo que he estado viendo, que también es el más difícil del Perú, ¿no? Es física, matemática y el otro que es letra. Sí, sí, claro, porque es una competencia, pues son muchos que participan, miles, para un poco cupo que hay, ¿no? Entonces tiene que esforzarse el doble, el triple, porque si no todos ingresarían, si fuera fácil, todos ingresarían, y no es la idea, entonces tiene que, tenía que forzar, le tenía que costar, le tenía que sacrificarse, y si quería lograrlo, porque relajados no van a entrar, pues, o les falta, tienen que más, más, prepararse bien, bien, bien. Eso es lo que tengo entendido. Gracias. Gracias.